Al principio, cuando entré a la Universidad Minuto de Dios, vi que todo iba a ser difícil. El primer día, cuando tuve ya la clase del énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, una materia que se llama Introducción a los Estudios del Lenguaje, el profesor nos puso una lectura del concepto de novela. Entonces, el profesor, pues yo estaba un poco asustado porque yo dije, no, bueno, pero pues voy a ver cómo hago porque hasta ahora estoy conociendo a mis amigos, a mis compañeros. Tócame a ver el profe qué dice. Y una de las cosas que me pareció buena fue cuando el profesor le dijo a mi compañero que estaba conmigo, hagan favor y le le dé a él. Entonces yo dije, ah, bueno, aquí va a estar buena la adaptación, va a ser rápida para mí. Y sí, en efecto, fue totalmente rápida. Uno de los aportes que me dejó la universidad fue mi carrera, es decir, aprendí muchas cosas en cuanto a la obra del padre García Herrero. Otro aporte que me dejó fue haber aprendido todas las cosas, todas las cosas a nivel del contexto educativo, para poder enseñar. Y la sensibilidad que tuvieron los profesores cuando estuvieron conmigo aprendiendo todo, fue una cosa muy chévere. Para mi futuro, por lo pronto conseguir un trabajo estable donde yo pueda enseñar, donde igualmente yo pueda es poderme estabilizar y tener una mejor calidad de vida para mí y para mi familia. En esta oportunidad de contar mi historia de vida, les quiero decir a las personas que hagan sus sueños realidad, porque hubo una frase que yo leí que dice, todo lo que tienes está frente a ti, que no se dejen desmoralizar, que no se dejen desmoralizar por las pocas oportunidades que hay en Colombia y en muchas partes del mundo, que las oportunidades hay que conseguirlas, hay que ganarlas. Quiero decirle a las personas que se motiven a ser alguien en la vida, a tener una mejor calidad de vida en muchos aspectos, ya que no hay nada imposible para mi Dios. Gracias por ver el video.